Hola, voy a mostrarles cómo transformé esta camiseta en una blusa. Entonces, después de haber hecho estos cortes, lo que vamos a hacer es retirar las piezas que no vamos a utilizar. Sí vamos a utilizar esta y estas tres, pero estas dos y esta de aquí abajo las vamos a quitar porque no las vamos a necesitar. Y ahora sí quedándonos con estas piezas, vamos a hacer estos pequeños cortes aquí a los lados para poder abrirlas y a esta tira que es más ancha vamos a hacerle un corte aquí en el lado derecho para que nos queden dos tiras así, que van a quedar más anchas. Y a estas dos que son más delgadas las vamos a estirar lo más que podamos para hacer un cordón y luego en la punta de ese cordón vamos a hacer un nudo y vamos a cortar lo que sobre. Deben quedarnos dos tiras como esas. Ahora vamos a coser aquí en la sisa, aquí en esta parte y aquí abajo. Por todo esto vamos a hacer dobladillos. Así más o menos de ancho deben quedar. Y luego vamos a tomar una tiza y yo voy a marcar aquí por este borde, justo por el borde, lo más cerca al borde que pueda. Y ahora voy a tomar estas dos tiras y las voy a acomodar. Voy a abrir aquí esta parte y las voy a colocar aquí justo por la línea que habíamos marcado. Las acomodo muy bien, voy a cortar aquí esta parte porque pues sobra ahí. Y ahora voy a hacer estas costuras, voy a coser aquí por un borde, por el otro borde y después voy a coser aquí por la mitad. Y hago lo mismo con el lado contrario. Acomodo la tira gruesa y coso. Aquí estoy cosiendo, así es como debe quedarles. Y vamos a tomar una de las tiras y vamos a colocarle un ganchito y vamos a pasarla por aquí, subimos, doblamos y sacamos la otra tira por aquí. Debe quedarles así. Ahora simplemente vamos a fruncir esta parte, estiramos, hacemos un nudo, un corbatín y eso es todo. Así es como se ve la blusa terminada. ¡Chao!